Bueno, primero, pues que a todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández y también es un acto antidemocrático porque no quieren que participe en el proceso electoral parecido a lo de Lula en Brasil la derecha, el conservadurismo tiene mucho control en el caso de Argentina como también en Chile y en todas partes, los medios siguen siendo muy poderosos yo le tengo mucha confianza al presidente de Argentina, Alberto Fernández porque además de ser un agente íntegra, es abogado él fue de los que ayudó en el juicio que se impuso a Lula como abogado acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia cuando uno hizo un mal yo creo que esa es la peor cárcel pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa, le diría yo que la cárcel a veces hasta protege y sin nuestra solidaridad con la vicepresidenta y no nos podemos quedar callados ante eso y aquí que se preparen también ahí voy a estar, no me voy a ir y para lo que voy a hacer cuando me jubile que va a ser leer y escribir pues también en la cárcel te puedo